En Atlantic City se reúnen las más bellas mujeres del mundo para disputar el preciado título de Miss Universo. Como en los años anteriores la elección resulta un verdadero rompecabezas para los pobres y envidiados miembros del jurado. Este año, eliminada la representante de los Estados Unidos que resultó mamá de dos niños, la corona pasó a pertenecer a la peruana Gladys Sender, una morena despampanante de 18 años. Latinoamérica se adjudica así por primera vez el título de Miss Universo.